Pues regresamos al tema con el que iniciamos la transmisión el día de hoy, la desaparición de cuatro personas, desaparición forzada provocada por lo que en targot policíaco se llama un levantón, cuatro personas que fueron víctimas de este delito el 8 de septiembre aquí en León, en la colonia Santa Rosa de Lima. Están con nosotros dos de los familiares de uno de ellos, de Emilio, están con nosotros Montserrat e Isabel, y bueno, pues ellas han pasado por cercanos a la familia directa, a sus padres particularmente, por toda esta situación de incertidumbre, de angustia, de no saber de su familiar, que hoy les hizo ir a la calle a hacer una manifestación en reclamo de por lo menos algo de información de parte de las autoridades, porque además se sabe que hay detenidos, que hay personas que pueden estar vinculadas con este delito, son las 12 personas detenidas con armas en Paseo del Moral hace también casi tres semanas, un poco después de estos hechos también. Bueno, Alejandro, tú tienes el caso fresco y todo, qué bueno que me acompañes para platicar con ellas dos, con Isabel y con Montserrat. ¿Por qué decides manifestarse? Platíqueme, ¿cómo ha sido esta situación de, primero el impacto de la noticia y luego estar rascando para tener algo de información y para saber cómo están las cosas? Pues como dice, al principio fue el impacto, la noticia nos, pues sí nos sacó de onda, no sabíamos ni cómo actuar ni cómo manejarlo. Después, pues nos quisimos, quisimos seguir las órdenes, bueno, no órdenes, pero sí el seguimiento que nos pide la... Las instrucciones. Las instrucciones, ajá, que nos pide el gobierno, se puede decir, porque hay que... ¿Quién hablaba con la familia? ¿Qué autoridad? ¿El Ministerio Público? El Ministerio Público, sí, porque justo ese día, yo creo que fueron dos horas las que pasaron, de que se los llevaron y luego, luego acudieron al Ministerio Público a presentar una denuncia. Emilio es empleado de este negocio, se llevó a cabo el secuestro virtual, que es una distribuidora de cerveza, ¿no? Un almacén de cerveza. Sí, así es. Él es un joven de aproximadamente 20 años de edad. ¿Y qué pasó cuando acudieron al Ministerio Público sus familiares? Pues, al principio sí fue, o sea, sí nos tomaron, o sea, sí hubo la atención, sí nos tomaron en cuenta, este, se llevó, o sea, sí se llevó el seguimiento, habla, de hecho, una persona estuvo al, estuvo hablando con mi tía, este, de parte del Ministerio Público, para cualquier dato o cualquier cosa que se presentara, iban, o sea, iban a estar conectados para tener la información. Pero, pues, después de esto... ¿Cuándo ocurre la detención de estas 12 personas? ¿Qué día fue? Fue el día 14. O sea, habían pasado seis días del secuestro. ¿Tuvieron ustedes alguna información? ¿Se les informó? Pues, lo único que se supo fue que estaban vinculados con el, bueno, con el secuestro de nuestros familiares. Pero de inmediato o a la vuelta de los días. Ah, porque ocurrió después de que trataron de levantar a otra persona cercana. Exactamente, así es. En un negocio de... Ajá, fue enseguidita del negocio de donde fue. De audios y de cocinas de audio. De audio, también en Santa Rosalia. Así es. Y que hubo además heridos. ¿Cómo recibieron esta noticia? O sea, ¿supieron que podían estar vinculados con lo que había pasado? Supimos que podrían estar vinculados y la verdad, pues, sí fue como, en un momento, una esperanza para nosotros, este, de saber algo de nuestros familiares. Pero, pues, pasaron los días y igual volvimos a lo mismo. ¿El ministerio público que los atendía ya no daba respuesta? Ya no hubo nada, o sea, no, ya nadie nos decía nada. Simplemente no sabemos. O sea, la misma respuesta. Llevamos en seguimiento al caso y nada de respuesta. O sea, era, están vinculados, pero fue por medio de periódico que... Pero así, directamente, no nos dijeron que estaba vinculado con el secuestro de estas personas. Y esto lleva un mes. Esto lleva un mes. A lo largo de este mes, ¿qué comunicación ha habido con la Procuraduría de Justicia? Él seguimos con el caso y él seguimos con el caso y nada de respuesta. Y las investigaciones, investigaciones, pero, pues, ¿qué investigaciones? O sea, no nos dicen nada. No sé si quieres preguntar algo. Sí, tengo un dato que me gustaría destacar. Es que una vez que se registra el levantón de estas cuatro personas, alguien les hizo saber que podrían haber estado detenidos. Lo que comentábamos hace ratito por el aire. ¿Qué nos podías comentar de eso? Porque se les dijo que esperaran un tiempo para ver si estaban o no detenidos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Esto pasó el 8 de septiembre, el día sábado 9. Nos dicen que estaban detenidos, que los tenían en Guanajuato, que teníamos que esperar un... ¿Quién dice esto? Este... ¿Fue un policía... ¿Municipal, estatal? ¿Municipal? ¿O ministerial? No, ministerial, del Estado. Del Estado. O sea, les dio esperanzas de saber que él estaba bien, aunque detenido. Pero que los tenían detenidos. Que teníamos que esperar un proceso de 72 horas para poder saber de ellos. Que mientras tanto, pues, no se anoten, no vamos a tener ninguna información. ¿Y luego esto se desmiente? Y después de esto, esperamos que sea lunes para saber algo y se llega el día y no hay nada. De hecho, yo recuerdo cuando ocurrió ese hecho, que se dijo que probablemente habrían sido policías quienes se los llevaron. Pero ya al paso de los días se aclaró, ¿sabes qué? Nosotros en la Procuraduría dijeron, no, no hubo ninguna intervención. Del grupo de 12 personas armadas detenidas, 6 días después, ¿qué se ha dicho? ¿Cuáles son sus orígenes? Hablaban de algunos de Sinaloa, ¿no? Sí, de Jalisco. Al parecer son 6 de Jalisco, son 2 de Sinaloa, 1 del Estado de México también y 3 de aquí de León. Bueno, también me gustaría preguntarles, tenemos entendido que hubo una... Debido a la manifestación que hicieron hoy, los atendieron finalmente en la Procuraduría. ¿Ustedes tienen familiares allá? ¿Qué les han dicho? ¿A qué acuerdo llegaron? ¿Qué información tienen de lo último que ha surgido? Hasta ahorita les conocemos porque, bueno, seguían todavía en junta con el subprocurador. Están en junta. Están todavía. Entonces, así como tal, no sabemos bien una respuesta. O sea, fue en serio que hicieron la marcha de hoy, que se movilizaran para que... Para poder tener alguna respuesta de gobierno. O sea, sí es. Oiga, sobre la situación de que fue localizada una cartera con las credenciales del dueño del depósito... ¿El cómo se llamaba? Cristóbal. Cristóbal. Ajá, así es. Que incluso el nombre del depósito es el apodo que tiene, ¿verdad? El señor, así es. Entonces, aquí, ¿cómo se enteraron ustedes de esta situación? ¿La autoridad les informó? ¿Ustedes lo investigaron? ¿Cómo estuvo esta situación? ¿Que nos pudieran platicar? Pues, todo eso salió en el periódico. O sea, no es cosa que nos estemos inventando o que nos haya dicho otra persona, o sea, en privado, sino que fue algo que se vio público, que se habían encontrado las camionetas en la casa de seguridad que había salido después del... Las camionetas donde se efectuó el levantón. Donde se efectuó el levantón, así es. Ajá. ¿Y el testimonio también de personas que reconocen al menos tres de ellos, de los que están detenidos? Reconocen al menos tres de ellos. Y sobre la tarjeta, igual fue eso en el Ministerio Público, pero fue por llamada. Fue por llamada que le dijeron a la esposa del señor, el... bueno, señor Cristóbal, que tenía una credencial de él. Ajá. ¿Ellos del Ministerio Público le informaron a ella que encontraron una credencial de su esposo? ¿Están en comunicación los familiares de las cuatro personas privadas de la libertad? O sea, ¿ustedes se reúnen y están planeando este tipo de cosas? No, no tan... bueno, pues sí, al final ahorita sí ya es como, o sea, nos reunimos como hoy lo que pasó hoy en la mañana, este... porque pues sí no nos queremos quedar como las respuestas que ellos nos dan, ¿no? De no sabemos y no sabemos y pues es todo lo que nos dicen. Y por eso es que tomamos la decisión de hacer lo que hicimos el día de hoy. ¿Ninguna hipótesis de por qué habrían efectuado este levantón? O sea, si le estaban cobrando algún tipo de cuota al dueño del depósito. La familia no sabe nada de esto. No, que... o sea, yo también desconozco en ese sentido si se haya dicho algo de eso. O sea, no... Sabemos que es el dueño del depósito, un empleado, que en este caso es Emilio, familiar de ustedes, una persona que se ha trabajos ahí, que estaba casualmente... Un electricista que estaba ahí y le tocó. Él es... él es... ¿cómo se llama él, Alejandro? Es Sergio. Sergio. Y Javier, ¿qué relación tenía? También era empleado, ¿no? Son dos empleados. Dos empleados. El electricista y el dueño del... No se han tenido amigos, ¿no? Entre sí todos. Sí, se conocían. Ajá. También otra cosa que me gustaría preguntarles. Bueno, obviamente cuando salen ustedes a las calles a manifestarse, tengo entendido que una persona del municipio fue y les dijo que no se fueran por tales calles, que les recomendó irse por la calle Madero, no sé si se percataron de esa, porque tenían... tengo entendido que se iban ahí por el López Mateos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Si nos puedes platicar. ¿No sintieron ahí un acoso de la autoridad o algo para la libre manifestación? ¿O no les tocó esa parte a ustedes? Pues yo sí lo anoté, sí, como dices, lo vi al inicio, que se acercó esa persona. Y la idea yo también, bueno, yo soy partidaria de que la mejor idea era irnos por López Mateos, pero llega esta persona y pues hace el cambio de planes, ¿no? Y pues seguimos y nos fuimos por la Madero. Ustedes aceptan. Bueno, ahí requiere evitar quizás problemas de tráfico. Y ustedes fueron receptivas a su sugerencia. Pero creo que lo más importante es que se logró abrir a la subprocuraduría, que por fin los reciba y les dé algo de información. Me pareciera muy importante saber qué les dice el subprocurador. Si podemos, incluso pues para publicarle en la página más tarde, en contacto con Alejandro, algunos de sus familiares que están allá, pues tener el dato para también que sea un compromiso público, cualquier cosa que se diga, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, como dice ella ahorita, no, pues lo único que sabemos hasta ahorita es que siguen en junta, están con él y pues en cuanto tengamos alguna noticia, pues... ¿La familia no recibe ningún tipo de comunicado, algún tipo de exigencia? ¿Usted no hace un secuestro por dinero? No, o sea, por eso es que también, o sea, lo que decimos, o sea, si no se dice nada, nadie ha llamado, o nadie, o sea, no han pedido nada, o sea, pues entonces, ¿dónde están estas personas? Porque pues no puede ser... Y más cuando decimos, como decimos hace rato, hay detenidos. O sea, no se trata de un delito de los que están impunes porque no saben ni quién lo efectuó, porque huyeron los responsables. Hay detenidos y hay pistas además, las que señala Alejandro, ¿no? Sí. Además, como tú dices, se publicó esto en los medios. Pues vamos a seguir muy atentos al caso. No sé si quieren ustedes agregar algo. ¿Algo que consideren que se haga público, no? ¿Qué es el momento propicio? Pues que si se llegara a saber por medio de esto, o sea, que sea un poco más visto, si alguien llega a tener alguna información, pues que la verdad que nos ayuden, porque pues ya estamos, la verdad sí estamos desesperados, queremos ver a nuestros familiares, queremos saber que estén bien y pues que regresen con nosotros. Muy bien, pues fue una manifestación nutrida, fueron más de 50 personas, muy combativa, todos llevaban carteles, todos preocupados naturalmente por la suerte de sus familiares. Vamos a ver qué pasa con esto. En este día, que es un día además marcado por una impronta de violencia a lo largo de diversos municipios del Estado, la situación está delicada. Vamos a seguir insistiendo en el tema de que las autoridades deben ponerse a trabajar y mandarle mensajes claros a la sociedad, si la quieren, también nada más de aliada en el combate a la impunidad y a este crecimiento de los delitos. Muchísimas gracias a las dos, Monserrat y Isabel. Gracias a ustedes. Y seguimos sobre el tema, Alejandro, las novedades que haya después de la reunión de la subprocuraduría, pues si alcanzamos a tener datos para comentarlos aquí lo hacemos, si no lo publicamos más tarde. Así es, así lo haremos. Bueno, regreso en un momento, vamos a hacer un corte.